Zlatan Ibrahimovic cumplió este domingo 40 años y lo hizo rodeado de compañeros y trabajadores del Milan en una fiesta que le organizaron en su honor. No faltó el champán ni tampoco un pastel gigante con el rostro del sueco, ni mucho menos las risas y el buen ambiente de celebración, ni siquiera los regalos. Pero en lo que a regalos se refiere, nadie se regala a sí mismo como Zlatan. Y es que el delantero se consintió con el nuevo Ferrari SF90 Stradale. ¡Feliz cumpleaños a Zlatan! Escribió el sueco acompañando la fotografía de su nuevo juguete dorado, un híbrido que es todopotencia. Con él, el sueco podrá pasar de 0 a 100 km hora en apenas 2.5 segundos. Un autorregalo para el que, como es habitual en Zlatan, no ha escatimado en gastos, pues ese Ferrari en cuestión está valorado en nada más y nada menos que 551.000 dólares. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.